Nos encontramos en el Tecnico Rizual de Benamar, estamos disfrutando la final de la 1 categoría, en la Copa de Ola Torneo Weekend. Estamos viendo nada más y nada menos que Omar Daza se está disfrutando contra un rival bastante duro para el que es Julián Fazzini, señores y señores, ya lo estamos viendo. Estimado Julián, va 0-1 de este segundo, Julián lo ganó tranquilamente con un 6-1. Veremos cómo será en este segundo set y quién de ellos se conservará campeón en esta Copa de Ola 1 del primer Weekend de 2014 en el Tennis Resort de Benamar. No, no. De esta manera Julián se pone un iguales del segundo Parece que lo está teniendo Omar La zona hacha 3 30 de 15 Gracias. 30, 40. Está complicado el querido Amar. Y desde aquí nos vamos a ir despidiendo para ustedes desde el Ténic Resort del Piramar. Máticos hoy más para el circuito de Ténis. 40 iguales. Veremos quién de ellos llega a poder sacar ese campeón de la novena categoría. Omar o Julián. Julián Omar. Comenta Omar con el saque. Gracias. 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 Gracias.